El Periódico de Ayer Bella mujer, salsa y control y así se compone un son Quisiera ver al mundo levantarse y bailar Y olvidarse de las penas que nos ponen a pensar Debajo de llave y reja para no escucharse más Pero que pone un vellón a la vellonera Compay, que quiero oír El Periódico de Ayer Bella mujer, salsa y control y así se compone un son Ponle un vellón a la vellonera, compay, que me siento sangroso Y ahora viene otro bonita que es colombiano y puertorriqueño Pa' demostrar su swing y song Charly García Música 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 Con fueran y banquete lo canto yo La cabeza se está tranquila si se compone un sol Cangelito, Cangelito, dame moña por favor Pero que suene trompeta, que suene trompón La cabeza se está tranquila si se compone un sol Colombia Un homenaje a Pablo Leblón Y los hermanos Leblón de la Poza de Suena Con fueran y banquete lo canto yo Que venta aquí Con fueran y banquete lo canto y lo canto yo Y así se compone un sol Yo le digo a mi gente que están gozando Que la orquesta Lebrón me está tocando ¡Vamos! Algo sencillo, acomodido Y bueno que está, baila conmigo ¡Vamos acá! En el olé, en el olá Echa pa' acá porque bueno está Cogelo suave el ritmo Que sabe que la orquesta Lebrón Tiene la llave, imitación al son Montuno, levántate bien Y ponte duro Que jala, que jala, mi guaguancó El son Montuno lo traigo yo ¡Vamos, galera! ¡Es la cosa de una historia! ¡Vamos! El son Montuno lo traigo yo Para el malo pueblo Lebrón Que Dios los bendiga siempre ¡Vamos, galera! 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 Que rico se baila la salsa de los hermanos Lebrón ¡Vamos, galera! ¡Vamos! Que baila sabrosito ¡Que rico! De Puerto Rico ¡Vamos, galera! ¡Vamos, galera! ¡Vamos, galera! ¡Vamos, gente! que tiene sabor, con cadencia y mucho y entusiasmo vienen a cantarlo, ay no se me quede nadie que aquí sentado, ahora yo quiero que venga Cheo aquí a cantarlo, que el son más duro lo traigo yo, oye yo te digo que en Cali la rumba se formó, hay la gente que le gusta la salsa, que le gusta el vacilón, y esta noche no me le dio parrito, estamos con los hermanos Lebrón, salsa, 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 tú tienes la salsa yo pongo el sabor, venga, venga, venga minero vamos a cantar, vamos a poner a la gente de Cali a gozar pero si miras que mira que salsa hay sabor, Salsa y�ongos, tu me das las llaves y yo pongo el sabor, en Puerto Rico le llaman sabor, Salsa y�ongos, oye mi sabor, oye mi sabor, oye mi ricos sabor, corre, salson, control con salsa, control con salsa, control con salsa, Yo soy yo Yo soy un grande maestro Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta La salsa lo lebrón El caldito toca el tumbo y el sentimento con grón Camina, 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 camina pa'lante el lebrón J.J. viene tocando la segunda generación Siempre los lebrón, Francis le pusieron el corazón A todos los negros de Colombia mira con amor D.J. viene metiendo la mano duro V.J. viene con tremenda esa grosura pasó por Buenaventura Con lluvia y penas de curas en color Y ahora, y ahora, y ahora le canto yo Lucha a la Colombia de este corazón Salsa, 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 sí señor Que suene con feita, que suene con volante